No salgas de tu casa, el virus está en Nuevo León. Muchos se resguardan en sus hogares, ahí donde están a salvo del coronavirus. Pero cientos de personas duermen en las calles o afuera de hospitales de Monterrey, ya sea porque no tienen casa o porque esperan que se recupere algún familiar que se encuentre internado. Yo creo que es algo excelente y necesario para nosotros, que no tenemos donde comer. Yo creo que es perfecto. Está bien que den este tipo de ayuda porque mucha gente está aquí todo el día, en el sol, en el clima, ya se vea caluroso, fresco, frío, y están todos aquí sin comer nada y pues mejor esto. Ahorita les están tomando temperatura, les piden sus datos personales y algún contacto nada más. Como ellos hay muchos, por lo que Protección Civil de Nuevo León implementó el operativo de ayuda humanitaria a personas en situación de calle a las que les llevaron comida y atención médica. Después también el dedo cuidar, las uñitas también. Es de entregar alimentación, hidratación, revisión médica de las condiciones de las personas en situación de calle porque detectamos que es un segmento que está vulnerable. Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil, encabezó el operativo que durará, mientras que la contingencia por la pandemia del COVID-19 permanezca en la entidad. Principalmente de estarlo revisando médicamente. Ellos son personas que están vulnerables. Si el distanciamiento social es parte básico del poder estar protegidos ante esta contingencia, ante este virus, pues ellos están expuestos totalmente. Entonces son personas que necesitamos estar revisando, atendiendo y cuidando. Muchas de estas personas sobreviven gracias a la ayuda que les proporcionan los ciudadanos. Otros realizan labores de lavado o acomodo de carros, pero ahora no hay quien les dé alimento o dinero, por lo que los rescatistas estarán pendientes para llevarles por lo menos una vez al día alimentos. Con imágenes de Hernán Rojas, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28. Estar informados por fuentes oficiales, cuidarnos y sobre todo mantener la calma.